Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, niño? Bueno, estaba aquí saludando un poco a la gente y tal. Ya, ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, a José Félix, que me parece que me pidió hasta las 6 y cuarto. Sí, pero una cosa, si vais a venir modo pesimismo, yo me salgo. No, 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 Ibai, no, no, no. El pesimista es el abuelo. O sea, yo vengo aquí más enchufado que en junio cuando dije que me jugaba el 95% de mis años. Escúchame, habláis vosotros, Ibai. Yo ya me giro. Habráis vosotros de todo el optimismo. Le pones ya la camiseta. Vienes a la presentación. Ya está, no te preocupes. Yo no hablo. O sea, Rodri, un momento. ¿Tú lo tienes más claro todavía? Sí, sí. Después de la semana pasada, que yo dije que era una semana clave y que no hubo ninguna filtración, me dicen, dice, la semana pasada fue clave. O sea, y entonces, cuando a mí me dijeron ciertas cositas entre ayer y hoy, dije, bien, volvemos otra vez a estar súper mega enchufados, volvemos, nunca hemos salido de este barco, Ibai, nunca hemos salido de este barco, seguimos en el barco del optimismo, aquí seguimos abanderando la posible llegada de Mbappé este verano, este mismo verano. Sí. Hay que entender que estás con un puro. Celebrando ya, ya estoy celebrando. Voy a... Ya. Yo voy a ser optimista, ya estoy celebrando, ya estoy aquí con el puro, lo voy a encender ahora, dentro de un momento, y ya celebrando. A ver, es cierto, es cierto que en el barco del optimismo a veces puede haber dudas, porque ha sido un viaje largo en barco, claro, entonces, durante dos meses de barco, hostia, hay algún bajón, hay algún bajón. Pero es verdad que Siro tiene, hay que decirlo, Siro tiene buena fuente y tenemos que esperar unos días para que Siro nos pueda contar algo. Porque, claro, este tío, este tío, sí, es un tío. Bueno, tú también tienes buena... Bueno, Rodri, y tú también tienes buenas fuentes. Bueno, no, no, digo que... A ti uno que te contaba, Siro, que no era muy optimista, que no era muy optimista, no porque no vaya a venir, sino porque parecía que no iba a venir este verano. Claro, tú no tienes actualización de esta persona. No, no tengo actualización. Desde hace cinco días, ¿no? Sí he hablado con ella, pero tiene que hacer F5 el fin de semana. No, no, no es Fabricio rumano, ¿eh, gente? No, no, no. No, no, no. No, yo creo que es alguien, bueno... Bueno, alguien que... Cercano, cercano, muy cercano. Muy cercano. A ver, si tiene que hacer F5 el fin de semana, no tiene información diaria, entiendo, ¿o no? Claro, no, no. Por eso yo mi información es de la semana pasada. Claro. ¿Sabes? O sea, la... Y la información de mi F5, ¿eh? Del que tiene que actualizar, es de la semana pasada. Lo que pasa es que me dice, por ejemplo... Pero no es Fabricio rumano. No. El tiempo juega a favor del Madrid. Y Florentino va a pasar. No lo ficha. Va a pasar. A ver, a ver. Sí. Repite, repite. No lo creo. Porque yo le escribí diciéndole, oye... Sí. Ibai me dice que es muy optimista y que... Ah, o sea, tú me pones... Escúchame. Pero tú me pones ya ahí en primera línea de la guerra. O sea, es increíble. No, hombre. Para confirmar o para que tú tienes muy buena información de que te han dicho de que hay posibilidades de que venga o muchas posibilidades de que venga. Y entonces digo, oye... Me dice Ibai, ¿tú qué sabes de todo esto? Entonces, me dice que... Que ahora que no sabe nada, o sea, digamos que no ha actualizado, que el F5 lo tiene que hacer el fin de semana, ¿vale? Pero que él cree que no hay nada. O sea, que el presi pasa. Que el presi pasa. El presi pasa, ¿eh? Que no lo cree. Que no cree que... El presi. Que se vaya a hacer. Pero tampoco... Se hace rambanda. También me... O sea, que nada, Sero. Ni Furifan, ¿no? Las dos personas... Que las dos personas que llevan esto y que son los que saben cómo está la situación en el Madrid, en el Madrid, es José Ángel Sánchez y Florentino Pérez. Que no hay nadie más... Sí, bueno, pero... Pero ellos pueden... Ellos pueden haber... Ellos pueden haber hablado con gente, ¿no? Sí, porque esta información de que solo José Ángel y Florentino me choca con una información que también me llegó a mí hace unos días de que los mismos que estuvieron haciendo los números del contrato del año pasado cuando estuvo a punto de fichar, este año también estaban trabajando en ello. Es decir, que no está solo... O sea, ¿te están metiendo en marioneta de manual, Sido? Puede ser, puede ser. Puede ser. Por eso digo que no... Que no tiene por qué ser que solo lo sepa Florentino y José Ángel. No... O sea, ¿tú crees, Ciro, que tu fuente ha podido tener un mensaje directo y claro de si a ti te preguntan di esto? No. Uf. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, tú sabes que no. Tú sabes que no. Haces bien preguntándolo para que la gente eso, pero tú sabes que no, no es de que utilice... Pero hay gente que lo hace, Ciro. Sí, sí. Hay gente que lo hace, eh. Y que le digan, oye, no digas nada a Mbappé, llevan dos semanas negando que no hay nada en Madrid con Mbappé y llevan dos meses diciendo eso. Hay gente que lo está diciendo, eh. Ya. Pero mi fuente no es de los que se utilizan para transmitir información interesada. O sea, ¿sabes? Como si haces así vamos a acabar averiguando quién es la fuente. O sea, que no haces más detalles. Bueno, bueno, es que... Pero, insisto, insisto que esta fuente que no es una fuente contaminada la información que tienes de hace semana y media y yo también he dicho siempre o de hace... de la semana pasada, ¿no? Siempre he dicho lo mismo. El Madrid dice lo que dice a día de hoy. Pero, claro, en estos cinco, seis días o siete yo siempre también he dicho que si el jugador se pone a tiro si en vez de trescientos millones que es lo que le puede costar le podía costar hace una semana y media la operación al Real Madrid le cuesta pues doscientos o ciento y pico pues la operación se va a hacer. Eso es evidente porque al Madrid le interesa hacerla y al Paris Saint-Germain también. Ahora, el Madrid lo que no está dispuesto y creo que es donde está el kit de la cuestión es en pagarle ciento ochenta o ciento sesenta al Paris Saint-Germain y cien o ciento diez al jugador porque entonces la operación se va entre pintos y flautas entre contrato y no contrato a seiscientos millones. Seiscientos millones en cinco años tienes que amortizar cada año cien millones de euros. Es imposible de amortizar. Ciro, Ciro, una cosa, una cosa que entendiendo lo que dices porque aparte me parece bien o sea, me parece bien porque ahí están los números ahí están los datos los contratos, etc. Pero yo te aseguro que en esta operación todos van a poner de su parte todos todos que es la información que nos llegó en los últimos días todos van a poner de su parte y al final Mbappé está viendo los colmillos al lobo diciendo ostras cuidado que estamos en semana de competición que sigo sin entrenar con el primer equipo que no me van a convocar para el primer partido porque sigo apartado por mucho que luego desde Francia digan que el sindicato de jugadores está de su parte que la ley también está de su parte pero él al final está viendo que los plazos han aumentado que el PSG sigue tensando la cuerda y el PSG también está viendo que va a fichar a Dembélé ha fichado como os conté el otro día Ibai aquí a Gonzalo Ramos que está cerca de tantear la posible llegada de Colombo Ani al final es que tienes que quitar jugadores y el PSG por mucho que pida a día de hoy ponte 250 300 lo que pida me da igual va a tener va a tener que rebajar y bajarse un poco los pantalones el propio Mbappé va a decir hostia me van a pagar todo esto que yo tengo firmado a nivel de prima o bonificación por fidelidad etcétera va a tener que poner de su parte Mbappé y el propio Real Madrid tendrá que hacer un esfuerzo si no quiere estar un año por mucho compromiso que tenga para 2024 con Mbappé con los de la Premier con mucha pasta intentando encarecer la situación dentro de un año es que al final es un win-win que tú a lo que vas Rodrigo que has dicho mucho es que Mbappé el año que viene no va a salir gratis saldrá gratis del PSG pero habrá que pagar al propio Mbappé como si fuese Mbappé club de fútbol es que mira Ibai se dice se cuenta se rumorea que son 160 millones de euros la prima por llegar libre la próxima temporada al Real Madrid dicen gente que tiene información esos 160 millones igual son ahora pero cuando la próxima temporada se te meta el Liverpool se te meta el Manchester United se te meta el Chelsea se te meta el Bayern Mönig no sé quien se pueda meter ahí esos 160 conociendo cómo es el entorno Mbappé se quedan cortos es que se quedan muy cortos claro básicamente habría una puja por el jugador y el jugador exigiría una prima de fichaje a los 7-8 equipos que van a ir a por Mbappé porque Mbappé se quedaría entre comillas libre pero claro no es libre porque hay que pagar la prima de fichaje total eso es por cierto esta protección Rodrigo de la el sindicato de jugadores y la ley que ampara Mbappé entiendo que es para que Mbappé vuelva a trabajar con el grupo pero no significa que vuelva a jugar con el PSG o sea esto es decisión entiendo de Luis Enrique o no sé si de más arriba pero o sea Mbappé podría volver a ser readmitido en el grupo pero ¿cuenta con jugar a partir del 1 de septiembre o no? de momento no de momento no la intención por lo que cuentan o nos cuentan desde Francia es que no que de momento siga efectivamente cuando la ley actúe digan oye tienes que volver a la dinámica del primer equipo pues volver a la dinámica del primer equipo pero de momento lo que no quiere el PSG es que juegue más que nada porque al final también es una cosa de sentido común si se va a ir porque no ha renovado y ya lo dijo bueno lo dijimos nosotros en junio que o renueva o se iba luego lo confirmó al Kelayfi que o renueva o se va porque no están en el escenario en Qatar de que se quede un año y que se puede ir libre entonces al final es una cosa que tarde o temprano va a tener que romper y por mucho también te digo que digan en Francia no es que la ley está de su lado sí cierto pero ¿qué pasó con Denis Suárez este año en el Celta? dijo la directiva del Celta que no iba a jugar y no jugó se metió la APCE se metió la Federación Española o creo que se metió la Federación y no jugó pero porque nadie te puede obligar a que un jugador juegue o sea te pueden obligar a que sea readmitido en el grupo y entre en Dinámica pero claro el once titular eso va claro tú dices eso va a cargo de Luis Enrique claro a Luis Enrique le dicen no cuentes con él que no sé esto ya me lo estoy inventando y es una gallarda mental pero si le dices oye pues de que está fuera de ritmo que no cuentas con él que a nivel táctico hay mil excusas por mucho que la ley pueda estar y asegurarte que puedas entregar con el primer equipo para luego no jugar el fin de semana para luego no jugar claro claro es como si es suplente Cristiano Ronaldo en el United es raro bueno ese suplente que le vamos a hacer claro me ha regalado 10 suscripciones Dordoka Maizu por favor le tengo que dar las gracias y Álvaro también que se ha suscrito muchas gracias oye que tendríamos que meter a ver si Roto mira a ver si puedes meter a José Félix que tenía que ir ahí cuarto me parece para que entrara un momento a ver qué información tenía él y también a un Rubia que ya está preparado cuando queramos lo que sí tengo claro Rodri es que seguro que Mbappé no va a jugar mínimo hasta el 1 de septiembre eso seguro o sea las tres primeras jornadas no va a jugar con el PSG de hecho no sé si incluso se puede quedar fuera de la convocatoria entiendo que sí sobre topar este primer partido sí para el segundo igual lo puedes meter no lo sé al final dependerá de Luis Enrique de si le dicen desde arriba sí o no eso ya dependerá de él pero vamos que esta semana seguro que no 100% porque es que no ha entrenado con el primer equipo bueno yo creo que se está dando todo yo creo que se está dando todo hay que preparar el Kaba hay que preparar el Kaba hay que preparar el Kaba hay que prepararlo yo creo que pero y aparte va a ir para largo va a ser fichaje histórico de 30 de agosto me da la sensación no sé que me va a dar una pereza da igual da igual así es más épico joder pero fíjate que yo estaba convencido este año que si se hacía se iba a hacer pronto yo también siro pero claro viendo los viendo el ritmo parece complicado es que de hecho no está fichado ni Dembélé todavía que es una de las claves lo de Dembélé por cierto es una broma claro es que Dembélé ni siquiera se ha ido todavía se va a hacer entiendo ¿no? el tema ahí al principio de verano cuando nosotros damos un poco los plazos que fue finales de julio principios de agosto todas las partes te decían que querían hacerlo cuanto antes para evitar el culebrón para evitar el hype mediático y porque también a nivel deportivo interesaba las tres partes Mbappé para saber dónde iba a jugar el Madrid para ver si tenía que ir a por un plan B o no y el PSG igual ¿no? lo que pasa que por lo que me están contando últimamente el PSG está alargando la cosa está alargando la cosa bastante bastante hombre Jotamanda también me ha regalado sus decisiones Ibai ya sé que es que es un de mala educación interrumpiros pero es que como no se esencia estás feliz Jotamanda muchas gracias bueno tú ya estás con el puro yo creo que Andrés para ello en rubia yo creo que está Andrés en rubia por ahí si viene Andrés yo me voy que lo sepáis ¿pot? no no es colega es colega mételo y no lo veo no lo vemos se tiene que unir él se tiene que unir él se tiene que unir él pero llámalo tú ya está llamado se tiene que unir él claro claro se tiene que unir él siro se tiene que unir él porque me lo dijiste pues porque me habló una persona que me dijo me habló una persona que me dio que vi la luz dije os lo digo en serio yo os lo digo de verdad no tengo información ni la busco pero a veces a veces llega sin querer y vi la luz 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 pero escucha una cosa solo hazme solo hazme para ilusionarme un poquito más o bajarme el suflet ¿está vinculado con la parte deportiva o es alguien que está en la administración del club? no, no te puedo responder a esa pregunta no te puedo responder a esa pregunta ¿para qué pregunta es esa? pregúntame nombre apellido de name matrícula del coche ¿quién es quién? si es un tío de despacho una persona de despacho o es una persona pero siro que te he entendido bien la pregunta claro a ver pues eso lo podrás decir lo único que te puedo decir siro es que yo no busco nada yo no busco nada pero de repente dije ya está bueno yo eso me lo quedo para mí yo no lo comparto en directo ni digo a ti ni a nadie ya pero a ver si me entiendes a mí el suflet me bajará o subirá dependiendo claro si pienso que te lo ha podido decir un futbolista pues dice bueno los futbolistas saben lo que saben o sea saben lo que saben claro si te lo dice alguien de despacho pues dices joder cuidado cuidado que pero alguien de despacho ¿quién es? o sea Fabricio Rumano ¿sería alguien de despacho? ¿o sería futbolista? yo te decía por ejemplo yo te decía alguien de despacho yo decía aquí lo que te venden es que los únicos que saben algo es José Félix José Félix Has José Ángel para mí eso es un fake eso es un fake de manual vale entonces pero puede haber pero hay más gente que está en números haciendo números claro joder y abogados y todo esto entonces cuando lo hago de despacho no estás descubriendo que sea Florentino o José Ángel puede ser pues gente de abogados puede ser ¿sabes? Siro yo lo único que te voy a decir es que el otro día yo estaba tranquilo en mi casa y hubo una persona que me envió un mensaje y dije vi la luz no te voy a decir ni que Mbappé venga ni que no venga dije vale o sea verdaderamente están pasando cosas verdaderamente están pasando cosas para mí fake news total lo de no no si Mbappé está olvidadísimo es imposible que venga no me lo creo no me lo creo no me lo creo Siro te han metido marioneta de manual no me lo creo pero una cosa Siro Siro e Ibai una cosa importante que estamos a 8 de agosto a 8 de agosto y es que el Madrid no tiene un dorsal número 9 no tiene un delantero solo ha venido José Luz que era para reemplazar a Mariano que no ha pasado nunca la historia también es cierto atención si José Luz debuta este fin de con el 14 ya no puede cambiarse de dorsal es decir oficia y jugamos sin 9 que se puede jugar sin 9 pero sería muy raro por primera vez en la historia el Madrid sin 9 ¿no? porque a día de hoy José Luz se puede cambiar de dorsal espera un momento espera un momento espera un momento no voy a decir quién me dice alguien muy muy cercano y cuando digo muy cercano súper cercano a la operación dice la operación vale dice somos muy de la cuerda de Ibai y tú no digo más claro que yo vi la luz que yo vi la luz os lo digo de verdad que yo vi la luz el otro antes de ayer pero vi la luz pero si no estaba en un túnel mira mira se va se va se va se va a mí lo único que me da miedo lo único que me da miedo es que se tense tanto la cuerda a nivel de pasta que el Madrid no llegue eso es lo que a mí me da miedo o sea mira mira y puro y puro puro a tomar por culo di que sí coño a tomar por culo hombre ya está ya está ya está ya está que no entre ni a Rubia que no entre que no entre que no entre me quiero levantar ya el 31 de agosto a las 5 de la tarde ya está venga va ya está voy a hacer el puro ahora así me gusta bien bien así me gusta mira en papel Kylian 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 aquí estoy venga ya estoy que contento estás que contento estás vamos vamos ahí ya está se te ha cambiado la cara se te ha cambiado la cara claro me estáis ahí ya veo por un lado por el otro estoy viendo la luz ya ya que no me engañen más en el Madrid que no me engañen Iro una cosa es que tú hablas de tu fuente pero vamos a ver una fuente que refrescas cada fin de semana ostras al final nosotros estamos muy 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 en contacto Ibai tiene sus cositas yo las mías oye de forma diaria de momento desde junio no yo no tengo nada yo no tengo nada pero yo yo a veces a mí la gente yo no cuento nada yo yo me creo lo justo pero yo me lo quedo para mí mi ilusión interior yo es para mí ahora es verdad que el que habla con Siro tiene buena info tiene buena info o sea no es Fabricio Rumano pero claro no sé si te están metiendo marioneta de manual tampoco tienes actualización Siro tampoco tienes actualización no he hecho el F5 no he hecho el F5 entonces necesito esperar pero claro porque hace falta un encuentro ¿no? hace falta un encuentro para la actualización ¿no? claro claro hace falta un encuentro si somos F5 claro vas a hacer vas a hacer IRL ¿vas a hacer IRL del encuentro? es posible es posible que lo haga móvil 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 ahí en el bolsillo no puedo hacerlo porque voy a estar en Málaga no puedo hacerlo porque voy a estar en Málaga en el torneo de centenario de la selección vale o sea tu fuentesillo Juan ¿no? sí correcto vale vale correcto correcto vale vale no no pero a ver Siro una cosa yo te quiero preguntar una cosa que yo entiendo que cada uno tenemos nuestras fuentes y es más yo soy de los que creo que hay que respetar si tienes fuentes a favor de que llegue Mbappé o en contra de que llegue Mbappé porque cada fuente al final lo que ha previsto tiene esa información pero ¿a ti no te parece raro que casi a una semana o a menos de que empiece la liga no haya un número nuevo en el Madrid? ¿a ti no te parece raro pregunto que solo haya llegado José Lu cuando Mariano se ha ido? ¿no te parece raro que el Madrid después de perder a Cristiano Ronaldo a Karim Benzema y a Gareth Bale no haya fichado a un megatop arriba? ¿no os parece raro saliendo como y a Eden Hazard y a Eden Hazard no no si a ver si a mí me parece rarísimo y yo con Ibai hace un mes o mes y medio dijimos ya está está aquí o sea ya definitivamente le ha echado un pulso lo han puesto a la venta hicimos un especial por las declaraciones de Alkela Ifi no sé qué no sé cuánto pero te bajaste del barco por lo que le contaban por lo que me iban contando y el tiempo me ha ido dando la razón en lo que me contaban Andrés ¿Hola? ¿qué pasa? hola buenas tardes hola buenas tardes Andrés que me han hecho ya abrir el Cava tengo el Puro preparado celebrando ya la llegada de Mbappé a ver ¿puedo mantener el Cava abierto y seguir bebiéndolo o tengo ya que meto otra vez la copita aquí dentro y escondo la botella? ¿qué sabes de París? a ver ¿qué sabes de París? bueno yo creo que de momento es pronto para descorchar el Cava pero es verdad que eso lo ha tomado ya o sea que échalos no, no digo que que todo indica que no va bueno no va a jugar este sábado por supuesto van a descartarle hasta septiembre pero tiene que esperar todavía que llegue una oferta del Madrid yo creo que Rodrigo tiene más información de otra parte del Madrid que yo seguro que le ha dado bastante bien pero de momento hay que esperar yo creo que es una operación bastante compleja con muchas aristas que se tienen que resolver y todavía no hay nada cerrado pero yo no me atrevería a decir ahora mismo que Mbappé si sigue en el PSG a final de mercado por ley está obligado al PSG a reintegrarle o sea que esa amenaza de dejarle en la grada yo creo que no va a tener más recorrido que la de este mes de agosto sí, pero le podrían dejar en el banquillo eso es no en la grada pero sí en el banquillo claro sí, eso es o sea lo que no puede hacer el PSG es descartarle o sea dejarle en ese grupo de descartados porque es una medida temporal y lo que dice el reglamento de la liga francesa es que es una medida temporal hasta el final del mercado lo que sí que podría hacer como has comentado ahora es cuando acabe el mercado reintegrarle pero yo no veo a Luis Enrique entrenándose en papel y dejándolo en el banquillo es que me parecería una cosa absolutamente inverosímil ¿no? ya 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 no tendría sentido y más por parte de Luis Enrique porque al final Luis Enrique es un hombre al que le mandarán ciertos objetivos y obviamente uno de los objetivos es ganarlo todo en Francia y otro que es también importantísimo para Qatar hacerlo bien en la Champions y él llega a un momento si ocurre eso que dirá oye ¿qué narices pasa aquí? ¿y por qué no puede utilizar a Kylian Mbappé? que al final es el mejor jugador del mundo o uno de los tres mejores jugadores del mundo o sea que Mbappé no jugará hasta la jornada 4 pero la jornada 4 puede volver a jugar sin ningún tipo de problema bueno no sé sin ningún tipo de problema pero podría volver a jugar bueno hay un sí sí o sea hay un precedente muy claro de esto con jurisprudencia que es el caso de Ben Arfa a Ben Arfa le apartó el PSG en 2017 que por supuesto no tiene la misma magnitud que Mbappé fue al comité jurídico de la liga francesa que es el órgano competente para resolver este tipo de cosas y efectivamente le dieron la razón entonces si a Mbappé el PSG le dice el 3 de septiembre que es cuando acaba el mercado que veremos si sigue jugando si sigue en el PSG que se va a quedar en la grada y que no va a volver a entrenar pues no tiene muy fácil ir al comité jurídico con ese precedente y está obligado el PSG a reintegrarlo o sea que es que yo de verdad que me costaría ver a un Luis Enrique con Mbappé entrenándose normal con el resto de sus compañeros dejándole en la grada y es que encima un día después del final de mercado tiene que dar la lista de la Champions el PSG entonces tendría ya que decidir ahí si le incluyo en esa lista de la Copa Europa sería raro que a Mbappé se la pele todo y no vaya bajo ningún tipo de institución legal a pedir que le reintegren y diga pues me quedo en la grada cobrando las primas esto entiendo que Kylian no será capaz de hacerlo sería raro hombre, eso lo mete una abogada de una abogada del Fimbel Haiden que se sabe todas entonces yo creo que no estará al corriente de esto me cuesta ver que se la sude todo y que llegue encima en un año en el que hay Juegos Olímpicos Eurocopa ya, ya, ya no, no, pero imagínate que dice no, no, oye tú que yo me quedo en la grada que vale si no tengo ningún tipo de problema no creo que haga esto no creo que haga esto a ver y si hace eso al final lo normal hubiera sido aceptar reunirse porque recordemos que hasta rechazo reunirse con los enviados de aquí a la delegación de los saudíes es decir, oye pues me voy un año cedido y ya luego en 2024 me voy a otro sitio cuidado que está José Félix José Félix ¿qué pasa hombre? que me han hecho ya abrir la botella de Cava voy a estoy a punto de descender el Habano y porque me dicen que eso está medio hecho yo digo que yo todavía no he actualizado información con el Madrid no he apretado el F5 que tengo que esperar pero que para mí todavía la información que tengo claro desde la semana pasada de que el Madrid sigue sin mover ficha pero dice Rodri que y de informaciones que le han llegado a Ibai que no me quiere decir desde dónde que la cosa está como muy muy cercana para hacerse ¿tú qué sabes? ayer nos habló de esto en Valdelevas cuando fue Florentino Pérez ni mucho menos de hecho se mencionó como alguna opción lejana y para más adelante que todavía quedan casi un mes del mercado y que en este momento ese contacto Mbappé-Real Madrid pidiendo auxilio no se ha producido pero porque según se manejan en el club es porque Mbappé tampoco ha renunciado todavía a lo que tiene que renunciar que es a cobrar una pasta gansa gansísima en esta operación y como no lo hace pues tampoco puede dar el paso el Real Madrid a mí me han dicho textualmente que el Madrid podría afrontar una operación total total de 130 a 140 millones nunca por encima de eso pero cuando digo total es todo o sea que el Madrid pague ese dinero y ahí se repartan ese dinero como cada uno crea conveniente pero bueno no me hablan ni de acuerdo ni de contactos inmediatos ni nada por el estilo me siguen fiando largo siguen fiando a mí siempre me han dicho que la segunda quincena de agosto es cuando podía empezar a pasar algo pero que el paso ese definitivo de pedir auxilio al Real Madrid no se ha producido entonces en este momento el Madrid por ahora está tranquilo a la espera y ya te digo ayer la charla de Florentino porque algunos jugadores tenían curiosidad de ello preguntaron y nada nada siguen a lo suyo y bueno vamos a ver yo creo que todavía es pronto queda todavía bastante mercado por delante siento no quiero ya me estaba diciendo mi hijo que se estaba escuchando y decía que ya iba a venir yo a echar el jarro de agua fría que va quiero poner mi punto de vista de lo que me cuentan a mí de como yo creo que está la situación pero ofrecería José Félix menos dinero en el Madrid este año que el anterior para la operación a ver el Madrid se da por como decir por supuesto una operación el año que viene el Madrid plantea cuando decíamos me están matando por eso cuando yo decía en el mes de mayo en el mes de julio incluso un verano tranquilo es porque el Madrid no pensaba en el escenario que se ha planteado en París que ahí Andrés puede dar buena fe de ese cambio que hubo a raíz de la presentación de esta carta de la renuncia de Mbappé de las continuas renuncias entonces el Madrid se plantea un dinero para este fichaje que siempre hemos hablado de ello de 130 a 120 millones de primas de fichaje entonces bueno Madrid sigue instalado en ese en ese escenario en ese supuesto escenario y ahora se precipita todo veremos a ver como que ficha mueve el Madrid pero de momento a mí mi noticia es que esa ficha nos ha movido que esta llamada no se ha producido por parte de Mbappé y que evidentemente el contacto entre el PSG y el Real Madrid no han existido y que no ha habido eso insisto es lo que me dicen a mí bueno pues de gente muy cercana al Real Madrid claro que va un poco cuando dice cuando dice José Félix es que el jugador no ha pedido ayuda es que va un poco en función a la información que yo tenía o sea hablamos mucho de lo que puede pedir el PSG pero no hablamos de lo que tiene que renunciar Kylian Mbappé es que esa es la clave claro para que llame si llama Kylian Mbappé quiere decir que Kylian Mbappé está dispuesto a venir renunciando a hacer la misma deficiencia del año pasado pero si eso nos ha quedado claro pero la pregunta que se hace a la gente es si es por una cuestión económica ¿por qué no se va a Arabia Saudí un año? esa oferta no es real esa oferta no existe o sea si fuese por un tema de pasta ¿por qué no dice me voy al Algilal cobro más y ya me voy al Madrid porque Arabia Saudí al final hostia tener un año Mbappé le sirve que te cagas por mucho que solo sea un año Ibai yo creo sinceramente que él quiere él ha pensado en un momento siempre su escenario ideal es terminar su contrato con el PSG y yo creo que en el fondo él sabe que el tiempo va corriendo a su favor es cierto que ahora parecería muy difícil que Mbappé se hubiera poner la camiseta del PSG pero ese paso a paso que se está dando él resiste él no da ningún síntoma de flaqueza ante el PSG vale el PSG se ha dado suyo pero yo creo que cuando empiece la competición el PSG no va a poder aguantar legalmente esta situación entonces ahí está en el poder de aguante de Mbappé para alargar la situación o no y él se desespera por eso a mí me dicen desde Madrid esa llamada de auxilio no se ha producido llamada de auxilio fijaros lo que os digo no llamada de oye vamos no no llamada de auxilio que no aguanto más que me tenéis que solucionar esto entonces ahí yo creo que el Real Madrid sí que pondría de su parte pero esta llamada no se ha producido no hay lugar a ella e insisto para mí y ahí en París Andrés y Rodrigo que maneja muy buena información del PSG puedes saber hasta dónde la capacidad de aguante de Mbappé pero sobre todo hasta dónde pueda aguantar el PSG está bien en todos los números le quitamos a este de la publicidad le quitamos a este de las camisetas las tetas otra vez y mañana está la publicidad Rodri sí no a ver sí no estás estás José Félix todavía todavía estás no no que me puede cuadrar perfectamente al final el tema es ese que yo siempre he dicho y os lo he comentado justo antes de empezar que al final todo depende de que el PSG y el Real Madrid lleguen a un acuerdo económico a mí lo que me sigue llegando es que la comunicación entre los Mbappé y el Real Madrid ha sido fluida constante durante la última temporada y que obviamente sigue esa comunicación más allá de que pueda ser esa llamada de auxilio privada o pública porque hay gente que está comentando cosas de que puede haber una entrevista en la que Mbappé explote cuente públicamente que tiene que ir que no resiste esta situación etcétera el Madrid sabe perfectamente al menos lo que a mí me llega cómo está la situación de Mbappé porque están en contacto permanente con ellos o sea porque si no el Madrid hubiera fichado en su día a Harry Kane hubiera ido a por un plan B y no hubiera estado esperando hasta ahora porque el Madrid solo haría una oferta en caso de que Mbappé diga claramente me quiero ir ayuda salvadme o sea es decir por la pasta Ibai sí pero no cabe la posibilidad de que el Madrid haga una oferta a un club que ha dicho públicamente Mbappé está en venta no cabe esa posibilidad yo creo que sí habría esa posibilidad pero es que yo creo que el Madrid para que la operación sea viable tiene que ceder al margen de la oferta que la puede discutir con el Paris Saint Germain tiene que ser el jugador el que también renuncie a una parte importante de lo que pretende cobrar si viene este año porque yo creo que el jugador no si viene este año no quiere o por lo menos en su totalidad no quiere decir que no a la a la cláusula de fichaje que tendría el año que viene o sea yo por eso yo creo que el Madrid sabe cuál es la situación sabe que el jugador le habrá dicho oye yo si voy este año quiero cobrar si no los 130 o 140 de prima de fichaje que me vais a dar el año que viene si una parte y si no pues esperamos me quedo y el año que viene voy o sea yo es que creo que por ahí está la situación de que de que el Madrid tiene que hacer una negociación a dos bandas que es con el Paris Saint Germain y con el jugador pero con el primero que lo tiene que solucionar es con el jugador es que el jugador lo tiene que solucionar tanto con el Paris Saint Germain como con el Madrid yo no veo yo no veo si ir al Madrid dándole esto es opinión no hay información pero yo no veo al Madrid dándole parte de esa ficha que al final es una cosa de Mbappé con el Paris Saint Germain no la fidelidad no el Madrid tiene que negociar con el jugador si viene este año la prima de fichaje que cobraría el año que viene el jugador porque eso forma parte del contrato además o sea no olvidemos que el año pasado cuando el Madrid le ofrece 130 o 140 de prima de fichaje lo que estabas haciendo es escondiendo un contrato el contrato a 5 años o sea no te voy a pagar 100 millones por temporada 50 netos sino que te voy a pagar 70 y el resto te lo pago como prima de fichaje entonces ¿cuál es el tema? que el jugador dice si vengo este año claro de lo mío que hay de lo que habíamos hablado el año pasado y lo que hemos hablado de cara a la próxima temporada ¿quién me lo paga? ¿el Paris Saint Germain? ¿el Madrid? ¿o quién me lo paga? entonces yo creo que por ahí está lo que está separando pero eso lo hemos hablado muchas veces el Madrid tiene una pasta llegará a un límite y el Madrid dice arréglense ustedes que se repartan la pasta entre el PSG que o vende ahora o se queda sin nada más el papel que se quede con una prima de fichaje que es la que cobraría el año siguiente ¿no? claro claro pero eso eso es lo que hay que negociar también yo es que antes de que se me cortaran no sé si ahora estoy me oí bien oí a Rodri decir que el contacto haya existido claro que ha debido haber un contacto durante todo el año entre no vamos a decir el Real Madrid gente relacionada con el Real Madrid que todos sabemos que se puede hacer y que lo hacen y el propio jugador pero el escenario era muy distinto a mí sí que me cuentan que acordáis el famoso vídeo aquel de este año no el que viene de Florentino principio del verano que parecía que era una anécdota pues está demostrando que de anécdota nada o sea que ahí fue más sincero que yo creo que en todas las entrevistas de su vida Florentino Pérez o sea yo creo que fue un arranque de sinceridad del año que viene entonces ahora lo que se ha hecho es un cambio completamente de posicionamiento de la situación o sea es totalmente diferente y aquí hay un dinero que es que parece que estamos hablando de 200 millones como si lo fueran a llover del cielo entonces a lo que yo creo que el Madrid no está dispuesto a participar ¿no? en este festival de dinero el Madrid tiene unas cuentas echadas las cifras al principio de la temporada presupuesto ciertos gastos ya los tiene cubiertos y tenía ya cubierto el año que viene con supuestamente con MAPE eso es un supuesto porque legalmente no lo puede hacer todavía pero ahora no le entran los cálculos el tirar la casa por la ventana y acometer como decía Ibai o como decía la prima de fichaje la prima de fidelidad la que ahora dicen que son 90 millones el 1 de septiembre es que a ti se os dais cuenta cada vez aparece una cifra diferente son dos primas porque el año pasado firmó el contrato y la de este año era una prima de fidelidad de 80 millones pero es que tiene pendientes por renovar son 180 millones repartidos en tres pagos fraccionados y tiene pendientes otros 60 o sea que es un contrato jamás visto en la historia del fútbol cada uno se pregunta ¿qué jugador podría renunciar a esas cifras? porque el PSG al final es que le dio las llaves de todo mira Andrés yo pregunté precisamente por eso y a mí me decían en principio de julio último de junio dices que el problema ya de Mbappé es el donde esté emitido porque renunciar a esta cantidad de dinero ya no hablamos de jaula de oro de que esté preso no, no, no es renunciar tú a esa cantidad de dinero es muy complicado entonces por eso me hablaban a mí de una operación de cerca de 500 millones era principio de junio o sea a finales de junio principio de julio y me hablaban de una operación que era que se escapaba de toda lógica y ese dinero muy complicado de renunciar a ello muy complicado yo no te digo hasta dónde puede llegar en Mbappé ¿cuánto cobraría Mbappé de aquí a final de temporada con el PSG? se decía entre contrato y primas 180 millones es lo que le queda por cobrar o más son 72 brutos de casalario 80 que ya cobró 40 de la mitad de la prima de cilidad más otros 60 de prima de renovación del año pasado nos quedamos nos quedamos cortos yo ahí ¿sí? nos quedamos cortos nosotros lo que ganamos nosotros digo la prima de fichaje que tendría el año que viene o sea serían 210 millones que cobrarían un año más la prima de fichaje por venir al Madrid el año que viene que podrían ser 100 o 120 millones estaría ganando 330 millones más su nuevo contrato en el Real Madrid claro madre mía mira a mí me hablaban de 240 millones de Mbappé que era el montante el montante de Mbappé era 240 más luego añádele lo del PSG y esto me lo decían a mí a finales de junio dice el montante de Mbappé 240 solo Mbappé para cubrirle lo que dejaría de ganar dejaría de ganar el prima de fichaje tal pues eso 240 y aquí no nos creemos que Mbappé vaya a decir oye que renuncio a algo de pasta no es que si le dejan bandeja al PSG todo claro por eso desmintió tan rápido el día 13 de junio lo del Parisien que ponía que se quería ir al Madrid y eso lo desmintió en apenas media hora entonces si dice eso es que renuncia a un montón de dinero a mí me cuesta pensar que va a decir eso pero bueno claro por eso el Parisien es directamente una filtración del PSG que está entiendo desde Francia Andrés que están metiendo toda la presión posible para que Mbappé salga o sea es el mundo al revés ahora mismo exactamente lo contrario del 21 fijaros ahora ahora el que Mbappé ya no es la jaula de oro ahora es la alfombra de oro pero bueno claro ahora el que no quiere salir es Mbappé yo le quiero preguntar una cosa Andrés si se queda Mbappé esta temporada en el PSG poniéndonos en el escenario de que se ficha aparte de Gonzalo Ramos como comentamos el otro día aquí a Dembélé vamos a dejarlo ahí si Mbappé se queda en el PSG ¿qué desastre económico le hacen al PSG? Bueno salió hace unos unos meses cuando estalló lo de la bomba que el PSG había acordado con la UEFA si no renovaba Mbappé venderle o sea en las cuentas de este año hay una proyección de venta de Mbappé entonces era un destrozo económico porque tiene que pagarle esas dos primas que hemos dicho el salario 72 millones de euros además que el PSG ha fichado a 10 jugadores y todavía solo ha ingresado 21 millones de euros en ventas que es auténtica barbaridad que ha fichado a 10 futbolistas y todavía apenas tenga ingresos entonces sería un destrozo bueno, tremendo porque el año pasado es verdad que se han ido Messi y Ramos pero el año pasado tuvo pérdidas de 389 millones de euros y una masa salarial de 720 que es algo que no se ha visto en la historia del fútbol y bueno pues sería un destrozo tremendo porque si tiene presupuestada la venta de Mbappé que compensaría muchísimo el gasto que ha efectuado en el mercado estival pues si no le vende yo creo que tendría un agujero económico impresionante o sea por eso el PSG está como loco por vender a Mbappé realmente claro pero una cosa y entonces el PSG ¿por qué pide pasta por la venta de Mbappé? porque a estas alturas al PSG le conviene más venderlo muy barato para ahorrarse todo lo que tiene firmado con Mbappé que exigirle ahora el Madrid por la parte solo del PSG 140 millones ¿no? pero Ibai pero Ibai es que hay otra tercera parte que es el propio jugador el propio jugador no tiene por qué renunciar a ese dinero ¿por qué va a renunciar? no por mucho que tú me quieras traspasar no no pero porque si el PSG rebajase mucho la venta de Mbappé más dinero tendría Mbappé en el traspaso del Madrid es decir si el Madrid paga 200 y 50 son para el PSG y 150 para Mbappé pues la situación igual cambia pero si el PSG te está pidiendo 150 kilos por un tío que estás deseando venderlo porque es que estás obligado a venderlo me parece rarísimo entre estos dos meses que llevamos ya bueno dos meses no mes y medio de que llevamos de debate de cada uno tiene sus informaciones cada uno cuenta yo creo que hay un detalle que no nos hemos para pensar muchas veces que es realmente ultimátum traspaso aquí en Mbappé lo único que ha dicho es que quiere cumplir su contrato sí pero es un detalle importantísimo pero muy importante pero porque si no se hizo lo contrario no cobra claro claro pero bueno en algún momento ha dicho lo contrario Mbappé estamos dando por supuesto un traspaso estamos dando por supuesto un traspaso al alfilar tú has dicho ¿por qué no soy del alfilar? pues porque no me quiero ir si yo aquí tengo garantizado 200 millones o 160 o 120 millones de euros y el año que viene me está esperando el Madrid yo para qué me voy a ir a ningún sitio yo quiero jugar aquí y estar aquí quiero decirte que estamos al contrario de lo que sucedió en el 21 el PSG no quiso venderle y ahora es Mbappé el que no quiere irse es la misma situación con el Madrid de por medio aquella vez de una manera manifiestamente clara y ahora de una manera vamos a decir que oscura o utilizando a quien quieran utilizar entonces aquí el factor humano del factor hasta dónde puede existir Mbappé yo creo que no lo hemos calibrado nadie cuando hablamos de traspaso seguro de llegada segura de vamos a ver hasta dónde hasta dónde que yo creo que es un factor que lo estamos pasando así como muy desapercibido si yo tengo garantizado 140 millones de euros ¿por qué me voy a ir? ¿por qué me voy a ir? porque quieres jugar en el Real Madrid exacto de acuerdo pero es que lo tengo garantizado el año que viene ya ese es el el pero un año pero un año pero un año un año es un año es que pero Ibai yo creo que lo tiene lo tiene firmado ya pero no puede tenerlo firmado es que es que no bueno echa la ley echa la trampa en FIFA pero en FIFA no ha llegado ninguna reclamación tanto que decía el PSG que se iba a comer al Madrid en FIFA nadie ha llamado del PSG diciendo oye que estos señores de Madrid han firmado un contrato con Mbappé y eso no de momento nada pero es que son ya siete años son seis años desde el 2017 con este año en mi historia ¿no? aquí todos tenéis claro que Mbappé el año que viene será jugador del Real Madrid yo igual que tengo dudas de que venga este año yo estoy convencido que el año que viene juega en el Madrid la próxima temporada no esta temporada sino la siguiente seguro creo que porque yo no me creo que el Madrid que el Madrid al Madrid pueden engañarlo una vez dos si me apuras ya tres y más no al Madrid a Florentino Pérez o sea Florentino Pérez cuando sale y lo da como seguro de que el año que viene que este año no pero que el año que viene sí es que vamos tiene los pelos de la burra que de día azuada cogidos por arriba por abajo y por todos lados o sea yo creo que a partir yo creo que a partir del 15 de agosto pueden pasar cosas no sé si esas cosas si esas cosas van a terminar en una llegada de Mbappé antes del 31 de agosto lo veo complicado pero sé que van a pasar cosas me vas a decir joder qué listo eres es lo que me dicen que de pasar algo puede pasar a partir del 15 cuando la situación ya esté límite y cuando verdaderamente vosotros acordáis cuando hizo la primera oferta del Madrid en el 21 el 17 o 18 de agosto no moví un dedo antes sí moví un dedo pero nunca oficialmente es que yo creo que hemos sido muy deprisa con este tema o sea el 17 de agosto o el 15 aprox si viene una propuesta oficial del Madrid ¿crees que puede haber posibilidades? si hay llamada de Mbappé al Madrid si hay llamada de Mbappé al Madrid sí si hay llamada de Mbappé al Madrid ¿él perdería ya la prima de fidelidad? claro no yo creo que es una llamada privada y él cuando si llega un oferta al Madrid y acuerda el traspaso con el PSG él puede decir que lo ha obligado el PSG a salir tiene pruebas porque le han descartado de todo le han descartado de los partidos de liga y ahí tendría un derecho a cobrar esa prima entonces entiendo claro eso juega a favor de Mbappé el que le hayan descartado no juega a favor de que él pueda buscar una salida de manera interna o de manera privada para cobrar la prima del 1 de septiembre no sé no sé si esto podría ser posible bueno yo sé que a Luis Enrique le dejó roto cuando le dijeron que no viajaba a la gira pues a Luis Enrique pensaba que iba a contar con él e intentó reclamar le han dicho que te cito que esto viene de arriba pero no de Alkelaifi sino de más arriba y que no hay tu tía y yo creo que el PSG se ha comportado como un club pequeño en esta negociación muy mal lo ha hecho bajo mi punto de vista a mí se me hace muy raro que Mbappé juegue esta temporada en el PSG se me hace muy raro todos los años que ha habido rumores de Mbappé por el Real Madrid nunca ha sido apartado nunca ha estado en venta nunca lo han descartado nunca se ha quedado en la grada nunca solamente eran rumores acercamientos posiciones posturas y tal pero Mbappé si os fijáis todas las temporadas él entrenaba ya había rumores de que Mbappé venía al Madrid y en la jornada 1 ¿qué estábamos haciendo? ver un partido del PSG donde Mbappé metía un doblete este año ha cambiado mucho claro ha cambiado porque el PSG quiere vender y en las anteriores ocasiones no ha querido vender primero en el 21 no quiso y en el 22 lo que hizo fue seducirle con todo el dinero del mundo para que renovara por eso ahora el que tiene que dar el paso es Mbappé y no el PSG y Mbappé ahora ya uno de dos o sea en el check uno de dos ya hay uno de dos bueno es que el que antes renunciaba al dinero era el PSG que como tiene pozos de petróleo como castigo o sea el que renunciaba el que renunció a los 200 millones y arriesgó a intentar convencerlo al año siguiente es el PSG es que ahora el que tendría que renunciar al dinero es el jugador y el jugador tiene mucho pero no es el jeque entonces es que ese es el problema o sea si ahora el que decide es Kylian Mbappé y Kylian Mbappé quiere jugar en el Madrid sí pero a cambio de ¿de qué? que lo de la prima está muy bien y que al final esto sin saber exactamente cómo se puede negociar lo sabéis vosotros que lleváis muchos más años que yo tanto José Félix como tú y esto al final se arregla de una forma ¿cuánto te paga el PSG? ponte 70 pues los otros 50 en 10 años te los acabo dando yo o si no aparte que él yo estoy seguro que va a renunciar va a renunciar pero si no ya te los cuelo yo a través de Pugli a través de lo que sea si es que al final es cuestión de que Mbappé cuando acabe su carrera si tiene una previsión ponte de mil millones pues que mantenga esos mil millones da igual que los cobre ahora que dentro de 5 o 6 años correcto sí pero lo digo ahí hay que añadirle el cantidad de dinero que va a pedir el PSG o sea que es que no es yo te doy a ti pero no está en una buena posición negociadora el PSG claro el PSG cuando llegue el día 25 de agosto y a lo mejor no haya jugado Mbappé y esté tan desesperado igual le llega una oferta de 150 y la acepta porque no tiene otra es que tiene una necesidad imperante de vender a Mbappé correcto es que su posición es completamente perdedora o sea tan perdedora que lo han apartado de todos los sitios está en la lista de los indeseables o sea está en manos de Mbappé claro la calidad está en manos de Mbappé pero no puede hacer nada es muy curioso esa situación está en manos de Mbappé pero lo más que puede hacer es que esto es lo que está haciendo apartándole puteándole todo lo que puede y más pero no puede hacer más no bueno supuestamente puede sí que podría hablar con el Real Madrid ¿no? esto sí que lo hemos dicho o sea Mbappé a título personal sí que podría hablar con el Real Madrid ¿no? sí pero quiero decirte el PSG el PSG ya ha hecho yo creo que todo no sé qué le puede faltar ya al PSG para hacer para presionar al PSG bueno lo que ha llegado es que han invitado a los Ultras a que canten contra Mbappé para mostrarle luego ya definitivamente que el público no le quiere eso ya lo hicieron con Neymar en 2019 desde que bueno no se marchó al Barça pero los Ultras le insultaron gravemente y el sábado ya bueno están filtrando que el recibimiento va a ser importante para enseñarle ya la puerta definitiva a Mbappé de que no le quieren ni en el Parque de los Príncipes bueno que serán los Ultras lo cual por cierto le va a venir de perlas a Mbappé para decir señores aquí no me quieren por lo cual vamos a buscar entre todos una salida cuanto antes para intentar arreglar este desavisado de todos modos cuidado no hay club no hay club más pequeño que el PSG en el mundo es increíble pitan a Messi Ultras para insultar a Neymar cuando se quiere ir a Neymar ahora lo mismo con Mbappé hostia es raro la situación ya digo es que no pueden presionarle más para que salga ahora a Mbappé probablemente se la peleen es que miras pero si miras los que están apartados hay dos campeones del mundo está Dresler está Paredes está Mbappé y dices madre mía pero como pueden hacer las cosas tan mal tan mal y son los apartados pero bueno y añadido una cosa que para mí me parece clave porque es de de lo que nos hicimos en junio cuando el tema este de Mbappé y demás Mbappé abre mucho los ojos cuando ve que Ramos Sergio Ramos y Leo Messi teniendo opción de quedarse en el PSG rechazan la oferta y se van los dos bueno pero la de Ramos es una oferta bueno es una oferta a la mitad a la mitad pero es una oferta también pero a la mitad pero a la mitad oye oye sí muy bien pero yo te pago a la mitad y luego si juegas no sé cuántos partidos yo ya te daré si lo digo que no pero al final era eso o nada y fíjate que estamos en agosto y de momento sigue sin equipo ¿no? sí sí pero bueno que él no le convenció y además bueno yo creo que es un equipo con bastante desarraigo ¿no? el PSG nunca ha sido nunca ha sido en una ciudad de París de una grandísima tradición en fútbol y la llegada de Qatar parecía que la había impulsado pero ahora está jugando en contra yo creo que también que tiene que aunque esté haciendo fichajes los jugadores yo creo que se van a pensar muy mucho con todo lo que está pasando lo que ha pasado rápido lo que ha pasado con Neymar con Messi con Rabiot estudiar Rabiot ¿dónde me meto? sí mucho dinero pero ojo que igual estoy jodiendo mi carrera un poco no sé es un cambio dinero de todos modos en lo que habláis del próximo fin de semana yo también quiero verlo ¿eh? porque Andrés tú conoces mejor el club y los aficionados de Paris Saint Germain pero precisamente cariño a la dirigencia que dirían a Argentina con el que la IFA no lo tienen entonces yo no sé si el próximo el próximo fin de semana puede ser un efecto boomerang ¿no? que intenten que se pongan en contra de de Kylian Mbappé y a lo mejor es lo contrario porque porque al final si yo fuera aficionado del Paris Saint Germain diré diré bueno vale no quiere renovar ampliar el contrato pero firmó el año pasado y vosotros le firmasteis dos años más uno opcional y el jugador quiere seguir pues vamos a aprovecharlo coño vamos a disfrutarlo por lo menos un año más es que no sé en esas cabezas ya sé que es difícil razonar pero no sé si cuidado que el fin de semana le pueda salir el tiro por la culeta al que la IFA y a la gente del Paris Saint Germain yo creo que no porque han orquestado han hecho una campaña en los medios de comunicación en contra de Mbappé y además que ellos ven ellos tienen la idea o piensan claro que Mbappé por mucho que quiera seguir un año no va a dar dinero al club y el PSG ha filtrado que prometió irse dejando dinero ¿no? entonces van a ha calado el mensaje de que la institución está por encima de los jugadores y tú ves las redes sociales del PSG de los hinchas y de los ultras y están muy hartos de Mbappé ¿no? de que haga este número otro año más que se hable solo sobre su futuro y que ahora mismo le estén dando un equipo de garantías por fin y que ha decidido marcharse del club ¿no? Al final la información es poder y la información la maneja el PSG con los medios que tendrá buena relación y a los hinchas parisinos pues del PSG les estará llegando la información de no se hace un destrozo económico dijo que iba a dejar dinero no lo va a dejar si quiere ir al Real Madrid y se la pela todo claro al final aquí cada uno juega con sus cartas para mí es muy difícil pero tampoco no es la primera vez y si no podemos mirar al Atlético de Madrid que una parte de la afición va por un lado y otra parte de la afición va por el otro o sea la gente sensata puede pensar una cosa y los ultras que están siendo utilizados pueden pensar otra por ejemplo mira al Atlético de Madrid ha habido veces que mientras los ultras iban por un lado la gente de tribuna iba por el otro y se dejaban notar también no sé es que yo creo que puede tengo curiosidad por ver lo que pase el próximo fin de semana lo malo es que no puede hacer nada por mucho que le insulten que va a hacer aparte aparte es lo que dice Andrés que al final el PSG ya tiene antecedentes de haberlo hecho con otros jugadores Neymar fue apartado hasta el 1 de septiembre entiendo que también le debieron insultar con Ben Arfa en su día pues también si es que ya se sabe lo que va a pasar es un afición que ha pitado a Messi también pues que va a pasar pues que te van a decir de todo si es que el problema es económico no de que lo quieran o no lo quieran Mbappé ya me imagino que sabe que no lo quieren nada hasta que renueve yo creo que si renovase con el PSG que mete tres goles se te olvida pero Mbappé dirá bueno pues es lo que me toca aguantar ahora todos son al final buenos argumentos para en el momento en el que él pues más o menos quiera decir o diga oficialmente que quieres ir del Real Madrid quizá poder competir contra el PSG por cobrar esas primas decir oye mira yo es que las primas de fidelidad a lo mejor las tengo que seguir cobrando porque yo no me he querido ir y me habéis echado me habéis apartado no me habéis dejado entrenar y habéis hecho que todo el estadio me insulte no sé esto a ojos de la ley por ejemplo como se vería si yo tengo una prima de fidelidad porque Rodrigo aguanta que está el 1 de septiembre pero lo aparto le quito de la web los hinchas le insultan y demás hostia esto el sindicato no diría el sindicato no diría que este jugador está en una posición para buscar una salida no lo sé ilegalmente el artículo 14 del reglamento de transferencia de jugadores o de si creo que es ese de FIFA si llevas un porcentaje de tiempo sin aparecer sin estar entre los convocados sí puede renunciar a ello pero yo creo que de momento ese porcentaje me da la sensación de que no le llegaría hasta el mercado de invierno porque es una vez que se ha iniciado la temporada es el argumento que puede tener sin embargo contrariamente el PSG no tiene ningún argumento para obligarle a ser traspasado pero él sí que puede pedir pasado un tiempo si hay una reiteración en las ofensas de las listas que me imagino yo que el PSG sería más listo que todo eso y no caería en ese error pero bueno tal cual está el tema puede ser cualquier cosa pero ya te digo el argumento legal viene dentro de un tiempo para Mbappé no de momento oye ¿y no creéis que todo esto puede llegar al mercado de invierno? no y que la solución llegue al mercado de invierno vete a caba vete a tomar por y otros cuatro meses más así no por favor quita quita aquí Rodri diciendo una cosa yo diciendo otra tú otra lo que se lleva lo que se lleva diciendo hace lo que se lleva diciendo hace semanas que esto lo leo yo creo que desde hace un mes casi lo de que en la web del Real Madrid no se puede poner el dorsal de Mbappé y el número o sea debe tener una explicación lógica ¿no? es por no no lo sé si por no generar no ha visto un vídeo no ha visto un vídeo que hay circulando hoy a una pobre empleada del Madrid de la empleada del Madrid o de la tienda del Madrid han ido oye podemos poner el nombre Mbappé no poner el número 9 y ya dentro de unos días venís dice la pobre y ya entonces ya otro niño más ya el Madrid ya está preparando el marketing lo puso Gillesi antes pobre 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 a la chica que se le ocurrió decir eso bueno puede ser todo yo creo que en la tienda oficial creo igual me estoy lanzando un triple pero me da la sensación de que tú no puedes poner ningún nombre que no esté en plantilla creo no sé cómo funciona eso hay algunos nombres sí de otros sí algo percibido debe tener alguna explicación lógica no pero puedes poner tu nombre ¿no? sí pero creo que no puede hacer mención a otros jugadores que hayan estado en el club y que no estén en el club algo de eso sí que decían que en la web creo que se puede poner o sea en la web tú te puedes poner el nombre de Messi no puedes no te dejaban creo ah no no es que dicen en la web es que en la web te puedes poner Messi si quieres sí el tema es desde hace semanas a mí en el chat me dicen Ibai se pueden poner todos los nombres de los jugadores incluido Messi y Mbappé no eso es lo que me dicen todos no yo leí que todos no yo leí no tengo la certeza yo leí que no todos uno sí o no no sé por qué el motivo no sé por qué sí no no pero debe tener una explicación lógica que no tiene nada que ver con que Mbappé venga o no pero suponemos suponemos no bueno a lo mejor para que no se entienda como una provoca ya aquellos que aprovechan joder sin ninguna prueba amenazada con llevar al Madrid a la UEFA pues supongo que es para no darle ningún argumento al Paris Saint Germain digo yo no lo sé pero quiere el 100% de sus derechos de imagen o sea que sería casi como no diría un delito pero hay que tenerse en un tema puntiagudo claro claro es que debe haber un razonamiento lógico es que puede ser este puede ser este así que verá que es raro que luego puedas poner Messi pero bueno Ibai he vuelto a meter el Cava lo he vuelto a tapar jajaja lo he vuelto a tapar no lo tape pero si no pero si no esto es de primero de marioneta en clase vale esto es de primero de marioneta vale vale hostia están controlando el hype para que el 16 de agosto te mete en un bombazo y se vuelve a reactivar todo que no hombre que no que no va a poder jugar en el PSG este tío que no que no me la creo joder que no me la creo en el final tío este año el sorteo de la Champions es el 31 de agosto no os digo nada el sorteo de la Champions ahí PSG Real Madrid ahí toda semana bueno y que y escuchame una cosa que es lo que dice Rodri que estamos con lo de el dinero la prima tal si tú firmas a Mbappé 6 años más luego lo que se quedará en el Madrid que puede ser Cristiano Ronaldo que esté 10 años ya habrá tiempo para arreglar eso ya habrá tiempo ya habrá tiempo para arreglarlo y para darle velada 4 velada 5 velada 6 Taylor Swift Duki Rihanna ya habrá eventos ya habrá de todo y ya se facturarán en nuevo Bernabéu ya habrá tiempo joder o no Siro y ya se le compensará en un futuro no pasa nada que puedes apoyar el tema podrías hablar con Florentino y decir la velada 4, 5, 6 y 7 hay que firmar 5 veladas seguidas toda la facturación para la prima del hijoputa de Mbappé vale alguno te lo firma luego te aviso que vienen los demás pidiendo no no ya que Andrés se tiene que ir Ibai que Andrés se tiene que ir y José Félix yo creo que también tenías no tenías no sé qué hora es hasta 6 y media sí hasta 6 y media son 7 menos 20 son 7 menos 20 Andrés pues nada macho bueno chavales ahí nos quedamos continuaremos una vez la versión del 3 continuaremos 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 chao chao oye yo Ibai dime Ibai niño que habría que hacer ¿sabes lo que hace un montón que no hacemos? una vez ya que ya me habéis vuelto otra vez a enfriar el cava que no que no lo enfríes tío que no no hemos jugado hace un montón de tiempo que no jugamos al Among Us tío pero si no tío pero como te enfrias tan rápido tío si estabas tomando cava ya pero es que ha estado José Félix ya esto ya lo vuelvo a ver otra vez pero José Félix pero José Félix ya sabes lo que te va a decir es lo que lleva defendiendo en el último mes pues que es muy a ver también José Félix se comió una hostia grande con el tema de Mbappé hace un año ahora hay que ir tranquilo a ver vamos a ver Siro tú cuando te llevas dos hostias ya cuando te vas a comer la tercera vas tranquilo por eso el Madrid bueno es muy difícil tal no no si difícil es pero es normal coño es que ahora ¿quién tiene cojones de decir que Mbappé viene 100% seguro? con las hostias que nos ha dado este tío que nos tiene bailando desde hace 6 años ahora hay que tener dos cojones coño pero por eso precisamente para decir que viene que tener dos cojones claro pero por eso precisamente el Real Madrid no está filtrando ese discurso triunfalista que por ejemplo tuvo el año pasado por eso que se mete otra hostia pública que no se levanta claro porque el Madrid sabe que públicamente como empieza a vender que viene que viene que viene y luego no viene es que quedas fatal claro quedas fatal sonríe Ciro sonríe por favor sonríe Ciro que no no de verdad yo en serio tío yo la veo clara de verdad la veo clara yo no me creo que con todo lo que va a fichar el PSG y con toda la situación de Mbappé también juegue Mbappé ahí por cierto de repente el padre de Neymar ya salió a desmentir todo rápidamente ¿con qué intención hizo eso? el padre de Neymar depresionar sí ¿no? depresionar porque vamos yo creo que a ver a mí el año pasado cuando precisamente se apaña todo lo de Mbappé por el PSG lo primero que me dijeron que luego sí que es cierto que a la espera de confirmación me comí la noticia pero lo primero que me dijeron es que una de las primeras medidas que quería el PSG acá Luis Campos acá Mbappé era quitarse en medio a Neymar y eso es una cosa que es un secreto a voces en París porque están cansados de él entonces a mí me cuadra 100% y me cuadra también que el padre diga que no que no hay nada porque querrá cobrar lo suyo bueno es que el padre cuidado el padre hace la del faraón si no te trinca te trinca por delante y por detrás el faraón bueno vamos está ahí haciendo así pero pero de todos modos yo no sé si Neymar se quiere ir del PSG y tal pero de verdad no engañéis a mi padre que diría Alfredo Duro o sea no lo engañéis tío o sea cómo va a ir al Barça o sea decírmelo o sea si Gerard puede vender lo que quiera hola otra vez pero te ha vendido un estanco digo digo pero te acaba de vender un estanco no que digo que Gerard que Gerard ha estado hablando este mediodía del tema de Neymar y tal yo es que ni lo tocaría de verdad o sea lo de Neymar es que ni lo tocaría porque porque es que es 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 irrealizable o sea pero que como como si segundo van no está inscrito joder no me cabréis pero bueno Ciro igual una cesión pero que cojones una cesión pero que cesión o sea y le paga le paga el Paris Saint Germain o sea hombre son son jeques pero no gilipollas hombre o sea que le paga el contra no 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 os descojonéis hostia si es que de verdad no no tiene razón es que tiene razón no no cuidado Ciro este año con el Barça dado todas hay que darse las a la Bu hay que darse las esta es de ABC esta es de Parvulito o sea pero como va como va a venir Neymar al Barça pero estamos locos bueno después después de que se les cayese el fichaje de Mbappé que estuvieron bastante cerca les ofrecieron dos jugadores del Rayo de Barcelona y dos entradas para la Kings League del Camp Nou y ahora Bernardo Silva que Bernardo Silva ya salía hoy Fabrizio Romano mi amigo Fabrizio Romano el de verdad no el romano Fabrizio Romano diciendo que parece que Walker y que Bernardo Silva están a punto de aceptar la oferta de Renovación de City o sea es que claro si es que el problema del Barça es el que es ya si como no paguen o sea si es más serio el equipo de Ibai Ibai paga mejor y al día en la Kings League mi equipo el Porcinos mi equipo el Porcinos del que yo soy veterano eh paga mejor que el que el Barça o sea económicamente es mucho más solvente Porcinos hombre solvente ¿tienes más liquidez? sí bueno liquidez no sé si tengo más pero solvente sí es más fácil que ficharas tú a Neymar que lo fiche el Barça o sea tendrías tú más capacidad para pagarle tú a Neymar que el Barça Neymar o sea es que es la realidad por eso yo me parece sorprendente que perdamos diez minutos en hablar de Neymar y que mi amigo Gerard Romero pierda diez minutos en hablar de Neymar o sea ¿y por qué crees que se hace esto Siro lo de vender la ilusión de Neymar? bueno pues por lo de siempre de la porta pues para engañar al respetable para vender humo y venga soltamos humo y no se está hablando de que quedan cinco días y que todavía no tienen la pasta para ir para inscribir a Gundogan que solo han inscrito a trece jugadores y dos de ellos los tienen medio vendidos o sea once tienen para debutar el próximo fin de semana bueno suficiente si te sacan una si uno se lesiona estás jodido ya está ese es el problema pregunto Siro siendo un poco abogado del diablo ¿no sería contraproducente vender ahora humo con el tema de Neymar cuando sabes que puedes ilusionar a la afición y que en una semana no venga? pregunto no es necesario a priori no es necesario pero si ha pasado ya vendió la ilusión de Messi ya vendió la ilusión de Kimmich ya vendió la ilusión de si es que es un vendehumo profesional o sea vive de eso y lo sorprendente es que la gente del Barça pues se lo trague bueno pues vale pues pa'lante Bernardo Silva estaba también con posibilidades de venir bueno pues nada si Neymar llega al Barça si Neymar llega al Barça este año ¿qué harías? o sea una locura Siro dilo dilo ¿qué harías? dilo lo que queráis o sea elegís vosotros mirad si estoy convencido que sin nada cambio o sea lo que vosotros lo que vosotros me digáis pero Siro una cosa ¿por qué te enciende especialmente este tema del Barça? porque te veo o sea ¿te llega a molestar a nivel personal incluso? No me molesta me molesta que engañemos al personal o sea me molesta que engañemos al personal y cuando y no hablo y no hablo de la prensa de aquí o sea hablo hablo del equipo o sea me parece que un periódico que decía ser serio que hace cuatro días nos vende a lo que nos vendió y que ahora nos esté vendiendo o sea primero nos vende lo de Mbappé y ahora que nos quiera vender lo de Neymar al Barça pues es que estamos engañando y entonces pues decimos nos quejamos los periodistas de que nos tienen que tenemos mala fama de que vendemos tranvías sin ruedas de que no sé qué y entonces me molesta me molesta yo lo de Neymar lo he leído empresa catalana cosa que lo de Mbappé haciéndose eco haciéndose eco de lo de haciéndose eco porque supongo que habrán hablado con Laporta y a él interesa vender ese tranvía pues como vendió el de Messi ¿cuánto tiempo estuvo? ¿alguien tenía dudas de que Messi no podía hay que decir que el Aubu con Messi tuvo razón hay que decirlo y eso lo dijo en el momento en el que parecía que Messi venía ahí tuvo dos cojones pero que tampoco tiene ningún mérito si es que la situación la conocemos todo el mundo es igual que decir ahora que Neymar es imposible que venga o sea es que es imposible que venga o sea dices que te jugarías es que me jugaría lo que quisierais vosotros Siro te pondrías el pelo de Blaugrana si me pongo el pelo de Blaugrana y el tanga también del Barça y el tanga del Barça y salgo en tanga aquí o sea pero tienes claro Siro o sea pero tienes claro 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 ¿no? es que es imposible y lo que es imposible a ver Ibai que no hace falta ir a Harvard a estudiar economía o sea viendo la situación viendo que hoy repito que hoy Gundogan no está inscrito es la máxima estrella que han fichado su jugador más emblemático por el que hacen la gran apuesta de cara al año que viene no está inscrito coño pues ¿qué quieres que te diga? o sea están arriesgándose si de aquí que supongo que lo arreglarán yo no digo que no lo vayan a arreglar yo estoy convencido que lo van a arreglar pero si no lo han arreglado es porque económicamente no lo pueden todavía solucionar no, no yo estoy de acuerdo contigo Siro que sí que es verdad que es raro que cuando tienes problemas hasta para inscribir hostia estén sonando jugadores tipo Bernardo Silva Neymar hostia es difícil porque al final el problema que tiene el Barça es evidente por mucho que quieran ir tirando en el día a día y demás hostia cuando tú tienes problemas hasta para inscribir afrontar operaciones como la de Neymar sigue entiendo Rodri que tendrán diferentes opciones para afrontar la operación de Neymar se hablaba de una cesión que parte de la ficha solo la asumía el Barça claro el Barça está en una posición donde todo este tipo de operaciones tiene que ser ingenioso para que económicamente le pueda cuadrar pero claro estaríamos hablando de cesión de rebaja de ficha de repartir quién paga el sueldo de Neymar bueno es que mira yo en mis redes sociales dije que lo de Messi era imposible que lo de Bernardo Silva era una paja mental y que lo de Kimmich era un sueño húmedo o sea imposible los tres pero ahora con el tema de Neymar yo creo que puede haber un porcentaje para mí pequeño pero creo que puede haber y lo digo por lo siguiente ya no por las posibles combinaciones que acabas de comentar tú de bueno al final es arquitectura o ingeniería financiera pero sobre todo porque se te acaba de ir Dembélé o se te va a ir Dembélé y vas a necesitar fichar a alguien más y ostras si de repente vienen los árabes ponemos el ejemplo de los árabes o los qataríes o no sé quién te activa una palanca Neymar pone de su parte el Paris Saint Germain dice yo me lo quiero quitar porque para mí es un lastre y llevo dos años intentando quitármelo encima y es imposible yo no lo veo descabellado yo es que pensaba Rodri que de Rafinha Dembélé iba a salir uno sí o sí que no venía nadie yo pensaba que iba a salir uno y ya está pero bueno claro si se va Dembélé y traes a Neymar hostia y te quedas con Rafinha Ferran Ansufati Lewandowski pues a ver bueno eso por no hablar eso que hemos hablado sobre la parte económica habría que preguntarle a Xavi Hernández si quiere Neymar Xavi no lo quiere se supone que bueno lo que se dice es que no lo ve claro que tampoco sé si es verdad pero bueno es lo que se dice desde no sé si la propia prensa catalana pero yo sí que lo he leído es que Xavi quiere un lateral derecho que es Cancelo vale o sea se lo quiere sí o sí pero es imposible luego tiene otras opciones como Juan Foy etc y al final va a tener que quedarse con Fresneda que yo creo que es lo normal estando como está el Barça pero es que claro eso en el lateral derecho luego arriba se te va Dembélé es que no se te va con todos los respetos un segunda línea se te va el jugador más diferencial que seguramente puedas tener junto con Pedri por mucho que luego podemos entrar en debates de que no ha tenido regularidad de que ha sido un hombre muy inteligente Dembélé en forma es diferencial estamos de acuerdo Dembélé en forma es diferencial y porque Ibai tú vas al mercado ahora mismo a buscar un Dembélé y es que te cuesta 70-80 millones de euros y si aunque venga de capa caída con la flechita hacia abajo el último tramo de contrato en élite te llega a Neymar es que igual vas a tener que pillarlo ya no no pero si lo que dice si verdaderamente se puede hacer la operación si por quererlo yo me imagino que Laporta estará cachondo porque al final es ilusión para la gente del Barça no sé si le hace tanta ilusión a Xavi pero a la gente a la gente le hace mucha ilusión 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 ya te digo yo bien hostia pues bueno yo lo que he leído en encuestas de Twitter a ver hice una hice una en mi canal que evidentemente no es representativo pero lo que he visto yo en mi encuesta o las encuestas de Twitter o a los que yo sigo del Barça hostia están muy ilusionados en el canal de Romero también noté bastante ilusión a ver me imagino que habrá algo de división pero yo te diría que es un 70-30 a favor de Neymar a Proxe es un tío que hostia no sé si está centrado es un jugadorazo el problema es ese si está centrado o no porque ya tienes 31 años y obviamente no va a ser el Neymar que se fue pero es que donde solo ha rendido bien a nivel élite internacional fue en el Barça ahora el aficionado listo sabe que esto se hace más con el hype que con la cabeza y lo que se hace con el hype te puede salir muy bien porque Neymar en un 60% es un jugadorazo pero también es verdad que puede salir muy mal al final Neymar tiene 31 años vuelve 6 años después al Barça y no es el Barça de 2017 pero bueno lleva 6 años lleva sin ser el del Barça lleva 6 años no solo en el PSG que podrías decir bueno no en el PSG ha tenido muy buenos momentos yo creo que ha estado muy bien pero ha sido muy regular es que se ha perdido muchos partidos Neymar se ha perdido muchos muchos partidos y con la selección brasileña tres cuartos de lo mismo bueno es que os digo una cosa yo creo que fue hace 5 años o así o hace 4 no recuerdo exactamente cuándo pero Neymar estuvo cerca del Madrid yo vi conversaciones de jugadores del Madrid con Neymar porque me las enseñaron post cristiano ¿no? sí y precisamente por lo que me contaron en el club no se hizo aquel fichaje porque no se fiaban en el Real Madrid de la falta de regularidad que había por culpa de las lesiones que tenía en el tobillo y eso fue hace 5 años por ahí sí o sea imagínate ahora ya pero bueno Neymar claro tú ves los vídeos de Neymar con la cresta y en su prime y dices madre mía paja 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 histórica pero ahora ahora ojalá fiche ojalá fiche Ibai solo por ver a Siro con el pelo teñido de Blaurana y el tanga sin duda sin duda sin duda sin duda está grabado que lo clipee la gente por si acaso porque está grabado sin duda no pero Siro este verano está atinando mucho por eso me da miedo lo de Mbappé que él no lo ha visto claro pero sí que es verdad que los de la tercera edad del Madrid los de la tercera generación los de la Dino Junta de la que tú perteneces con José Félix no lo habéis visto claro nunca lo de Mbappé bueno a ver si este año os va a llevar la contraria porque cuando lo veíais claro no vino a ver si este año que no lo veis claro Siro viene ¿no? bueno cuando lo veía nosotros lo veíamos claro José Félix y yo cuando el Madrid también lo veía claro bueno y no vino por eso buena hora que me da la peli buena hora que me da la película no, puede ser o sea yo también siempre he mantenido esa línea abierta o sea oye a lo mejor ahora el PSG lo ve tan mal y se baja los pantalones hasta el tobillo y medio lo regala entre no ganar nada y ganar algo lo medio regala y el jugador pues cede en las pretensiones y dices yo siempre he dicho lo mismo yo creo que y ahí le llevo la contraria a José Félix yo estoy convencido que si la operación le costara al Madrid 200 millones entre lo que le tiene que pagar al PSG y lo que le tiene que pagar al jugador apartando fichas te ha venido si no hay un ¿no? esto sí te ha venido un ¿eh? el rubio ¿eh? el caba te ha venido te ha venido te ha venido el caba si no hay te ha venido un poquito el caba ahí ¿no? os dais cuenta de todo de verdad tenéis oídos de tísico o sea podía haber pasado ahí sin que os dierais cuenta pero digo que si de aquí al 31 de agosto la operación al Madrid entre lo que le tuviera que pagar al jugador de cláusula de fichaje y lo que le tenga que pagar al PSG no llega a los 200 o llega a los 200 millones yo creo que se hace lo que no va a hacer el Madrid es que la cosa se le vaya a 300 o 300 y pico no lo va a hacer no lo va a hacer ahora si tú dices yo llevé esa puerta manteniendo la información y creyéndome lo que me dice el Madrid el Madrid también es verdad que nunca ha dicho pero es imposible seguro que no yo siempre he dicho un 5% de que si la cosa se cuadra pues el Madrid lo fichará pero claro tiene que cuadrarse y de momento los inputs que te llegan de un lado y de otro no parece que de momento haya habido un acercamiento aunque tú Rodri crees que sí bueno tienes la información de que sí sí pero por ejemplo entre el Madrid y el PSG ¿ha habido contacto? directo no a través de intermediarios sí pero directo no entonces la operación la sabe más gente aparte de de Florentino y tal es evidente y José Ángel en el club en el club hay más gente aparte de Florentino y de José Ángel que la conocen claro no me jodas eso de Manuel bueno por ejemplo el que llamó el que le mandó el mensajito a Ibai por ejemplo una cosa si es verdad que esto al PSG le hace un destrozo económico serio por mucho dinero que tengan sino a nivel de fair play financiero y de cómo podría quedar ante la FIFA etcétera 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 el PSG el 20 y pico de agosto se va a bajar los pantalones de una manera histórica por eso Florentino no tiene ningún tipo de prisa y él está sentado ahí tranquilamente desayunando un café con el gatito y el PSG llamará el 20 y pico de agosto o el 10 y pico de agosto y le dirá oye que mira que es que no podemos aguantar más esta situación tú que es que lo que yo quiero es ahorrarme lo que le tengo que pagar a Mbappé más que sacar dinero por él quiero sacar pasta la que sea pues que lo que quiero es ahorrarme los 180 pavos 180 millones de pavos que le tengo que pagar a este tío por estar aquí un año obviamente el PSG tampoco será gilipollas y pedirá dinero pero no está en una posición negociadora ganadora como para pedir 150 millones por Mbappé el día 20 y pico de agosto no está y porque estás fichando insisto a Dembélé a Colum Money a Gonzalo Ramos al final esto es unos tíos que tienen un coche que tienen que llegar al Cooper Arena da igual que vayas por Rambla Cataluña que vayas por la Diagonal o que vayas por el puerto al final tienes que llegar te puedes dar la hostia te la puedes dar pero que todos quieren llegar para ir a la Kingsley pues al final sabes que es una cosa que quieren todos y que va a ser muy complicado para mí el 98% que no se acabe dando el problema es que ellos mismos y antes lo hablábamos que decir se ha comportado como un equipo regional no el problema es que ellos mismos se han metido en un callejón ¿te están cayendo palos o que si no? no ¿te están cayendo palos por redes por lo que has dicho del Barça? es que como te ha sonado ¿te ha sonado ahí el móvil? ah no sé no igual sí pero no me he fijado no sí bueno a mí me caen palos ¿qué le dirías a los que te van a pegar palos de la ganga culé? ¿qué les dirías? bueno que el tiempo coloca a cada uno en su sitio que tranquilos que tranquilidad como diría Florentino tranquilidad vamos a ver si llega Neymar como llegó Messi o como ha llegado Bernardo Silva o como han llegado bueno los que han llegado o sea han llegado los que ha comprado el Barça en Wallapop o sea eso sí han llegado o sea para ti Gundogan es de Wallapop Wallapop o sea hombre producto de segunda mano muy utilizado muy utilizado porque puedes comprar productos seminuevos o sea el que has comprado es un producto de segunda mano muy usado no hombre Gundogan o sea para ti Gundogan es de segunda mano Siro segunda mano muy usado que para el Barça en la situación que está está bien pero segunda mano muy usado pero Siro pero que acaba de ser el mejor jugador del mejor equipo del mundo pero bien vale pero segunda mano pero escúchame Guardiola será lo que sea pero gilipollas no es cuando tú un equipo como el City que le sobra el dinero y que le sale el dinero por las orejas al jeque que tiene tanto más que el de Qatar lo deja marchar y solo le ofrecía un año algo hay no pero no quiero recordarte que Guardiola no igual es el City al Paris Añar que Guardiola que Guardiola no te voy a igualar al City con el Barça Guardiola dejó marchar a Ferran Torres que creían en el Barça yo dije fichaje de Wallapop y me decían no sé qué cómo puedes decir eso y tal ahí está Ferran Torres y dejó marchar también a un tal Erick García que también decía yo decía fichaje de Wallapop no porque no sé qué tú que le tienes manía al Barça que patatín que patatá bueno ahí están los dos los dos caramelitos los dos regalitos que le hizo envuelto en papel de celofán Guardiola al Barça ahí los tienen ahí los tienen que no saben cómo sacárselos de encima pero el caso de Gundogan no o sea es que fue el mejor centrocampista del mejor equipo del mundo pero que solo le ofrecieron un año que no que eran dos al final hay mucha gente que dice que si no está dando cátedra no no y se vino y se vino al Barça por amor a los colores ¿no? coño pero si tenía a ver Siro que Gundogan tenía una oferta de dos años del Manchester City subiéndole a la pasta tenía una oferta no recuerdo de qué club de Arabia Saudí dándole muchísimo dinero y al final le escogió ir al Barça porque era una aspiración donde no va a cobrar donde no va a cobrar lo del City ni lo de Arabia eso es una obviedad o sea el sueño de Gundogan era jugar en el Barça supongo lo dijo ya está bueno de eso de decirlo tampoco tampoco lo vamos a creer todo ya pero bueno quiero decir es un tío que me sale el escudo estoy de acuerdo pero a lo que voy es que podría haberse quedado en el sitio donde era Dios o irse a Arabia Saudí con millones de verdad y el tío escogió con 32 años irse al Barça yo no sabía que tenía oferta de dos años con más pasta Gundogan era la hija era la niña bonita de Guardiola yo solo digo el apodo que le ha puesto mi hijo cuidado a ver si va a ser un segundo Hazard con más edad después de verlo jugar un par de partidos amistosos mi hijo Xavi le ha puesto Gordogan pues que a Sino por favor que falta la sesta Sino por favor que no es mía que es de Xavi no lo peor es que le echa la mierda a mi hijo lo peor es que es de tu hijo que falta la sesta Sino culé donde los haya Sino pide disculpas pide perdón Sino pide disculpas Sino bueno vale retiro no lo ha dicho mi hijo ni yo tampoco ya está pero entonces es que le ha dicho ¿eh? no lo ha dicho nadie lo retiro ya está te van a meter unos Clipsino cuando Gundogan meta un gol en el Bernabéu que va a ser histórico de verdad y encima faltando es que le van a cancelar que yo no lo he dicho o sea o aquí en este país no se le ha llamado al bueno de Hazard gordo yo no le estoy llamando gordo a Gundogan digo que es un apodo porque aquí parece que los apodos cuando son para un equipo valen y cuando son para otro equipo no valen o sea al pobre Hazard le han llamado de todo a Marco a Asensio a Ausencio al no sé qué no sé cuánto y ahora bueno he dicho lo que el mote que le había puesto mi hijo pues ya está faltada sí o no ha faltado vale porque no lo vio bien físicamente ya está bueno si tu hijo si tu hijo llama a Gundogan a Gundogan ¿qué me debe llamar a mí tu hijo? no pero no tiene nada eso no tiene nada que ver o sea eso no no lo está insultando a Gundogan o sea está reflejando un estado físico no no es por su por su imagen por nuestro no por un estado físico futbolístico no tiene nada que ver Ibai no tiene nada que ver yo tengo que decir que a mí Gundogan me parece un muy buen fichaje para el Barça y a mí me sorprendió que fuese al Barça honestamente a mí me sorprendió pero bueno más jodido hubiera sido si encima hubiese ido Bernardo Silva eso ya hubiera sido una fumada histórica que al parecer que al parecer es imposible que al parecer es imposible de hecho Bernardo Silva va a renovar por el Manchester City sí sí por eso por eso 99% o sea Gundogan y Bernardo ya serían muchas cositas serían muchas cosas bueno te llevarías a dos jugadores fundamentales del actual campeón de Europa claro es que bueno te digo una cosa Ibai el problema que tiene el City que por eso antes decía que no hay que igualar al Paris Saint Germain con el City es que si tú eres un jugador que no quiere seguir en el City el City pagando y llegando a un acuerdo con el club comprador te facilita la salida City ha vendido bastante ha comprado mucho a una bestialidad de dinero sí pero no pone tanto problema a la hora de salir sí que es cierto que dicen en el chat que Gundogan no está inscrito pero yo creo que lo van a inscribir el problema de lo que decía Siro es coño si tú tienes problemas para inscribir a Gundogan cómo va a venir Bernardo Silva o Neymar yo no tengo dudas de que van a inscribir a Gundogan pero verdaderamente están teniendo problemas para inscribirlo entonces hostia pensar en que viene Neymar cuando no inscribes a un jugador parece complicado Dembélé fuera de la convocatoria para el partido esta noche contra el Tottenham cosa normal pero ya oficial oficial Dembélé out y yo pregunto a qué están jugando en el tema de Dembélé el Barça aputearse sí tal cual pero claro pero no sé no creo que pero aputear al jugador o también al PSG a los dos porque al final de esa forma a ver en el Barça están muy muy mosqueados muy mosqueados porque se interpreta que le dieron lo que no había para renovarle y que Dembélé jugó estuvo aguantando tardó en responder pero al final renovó y se entiende que después de todos esos esfuerzos del Barça que ahora Dembélé haya hecho lo que haya hecho se interpreta como una faena muy gorda al club pero sobre todo a Xavi que fue quien para él ha sido la prioridad a mí también me ha parecido un gesto feo lo de Dembélé por la apuesta que hizo el Barça evidentemente está en todo su derecho de hacer lo que quiera y va a llegar un acuerdo con el PSG pero sí que puedo llegar a entender el enfado porque el Barça lo dio todo para que siguiese bueno yo no estoy de acuerdo contigo ¿no? yo no estoy de acuerdo no no olvidemos no olvidemos que el Barça lo llegó a amenazar y lo llegó a apartar en el mes de enero cuando no quería renovar y Mateo Alemán dijo que o renovaba o se le apartaba del equipo que creo que al final no se le apartó pero se le amenazó con apartarlo acabó contrato acabó contrato y el jugador se la tuvo que envainar porque mala gestión yo creo que de Sissoko de su representante porque no encontró equipo y se la tuvo que envainar llamar a la puerta del gas y decir oye que lo que me habíais ofrecido la mierda que me habíais ofrecido hace unos meses ahora la acepto porque fue así o sea él acaba contrato y reficha por el Barça aceptando la oferta que consideraba que era me parece que además era la mitad de lo que venía cobrando hasta ese momento y la tuvo que aceptar y agachar la cabecita claro ahora llega y dice el Paris Saint Germain me duplica lo que estoy cobrando en el Barça que era lo que yo pretendía cobrar el año pasado y me dijeron que en Anay y que y que si lo quería bien y que si no a la calle y ahora dices oye pues chico pues me viene una oferta que me dobla pues me voy me voy o sea es que esa es la realidad o sea dices no es que el Barça lo ha aguantado durante seis años o no ese es el riesgo que corres cuando fichas a un jugador claro pues el Madrid ya pero si no fíjate en el fondo estoy de acuerdo porque creo que al final cada uno tiene que hacer lo que cree que es mejor para sí mismo pero la forma creo que no ha sido no ha sido buena o sea en el sentido de esperar hasta el final de julio cuando sabes que está a puntito de caducar la cláusula todo el mundo piensa en el Barça que se va a quedar de hecho yo estuve en una fiesta en la gira de Los Ángeles que coincidieron Madrid y Barça y estuve hablando con alguien muy cercano a Dembélé y no no que se va a quedar que se va a quedar y dice bueno veremos a ver la siguiente semana a ver si no tienen un susto los de arriba claro al final dices tú ostras después de todo esto hacerlo a última hora cuando lo puedes hacer a principios de julio no le das margen al Barça para tener esa opción de ir al mercado ¿Tú crees que la oferta la tenía desde el principio de junio? Al Barça no le había llegado en teoría Por eso te digo que a lo mejor al jugador también el PSG se ha movido cuando se ha movido o sea y el jugador en ese aspecto pues se lo comunica cuando le llega la oferta real del PSG o sea yo no creo que la oferta a principios de julio porque no se habló nada realmente de la posibilidad de que Dembélé se fuera al PSG se ha hablado la última semana o sea yo creo que él le comunicó al Barça en tiempo y forma más o menos o sea pero bueno pero yo insisto o sea yo creo que que el jugador ha hecho lo que haríamos cualquiera de nosotros o sea no 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 ¿qué le debe al Barça? Sí que lo han aguantado seis años y que no ha tenido una actitud todo lo deseable que tendría que tener ¿vale? pero al Barça le debe mucho tío o sea pagas 140 millones por el más no sé cuántos millones en variables le estás pagando una bestialidad y es un jugador lo estaba comentando alguien en el chat ahora mismo que creo que ha marcado seis goles u ocho goles en Champions en apenas siete o ocho años o sea es que le debe mucho al Barça Rodri pues entonces más a mi favor para que lo dejen marchar si te está haciendo el favor de la vida si no te ha rendido se marche si es que tienes al entrenador Xavi pero por eso te digo que dices primero cuando lo ficharon nadie les obligó a firmarlo por seis años nadie les obligó a pagarlo bueno sí les obligó de que si no no iba pero a 140 millones al Borussia Dortmund y después dices oye te ha salido mal y cuando empieza a rendir es cuando se quiere ir ya bueno es que este es el fútbol es que este es el fútbol y si tan mal ha salido y tan mal rendimiento ha dado y tanto le debe al Barça pues mira pues por lo menos que el Barça recupere 25 de los 140 de lo que había gastado no sé no pero yo yo sigo pensando que el Barça o sea Dembélé le debe mucho al Barça porque le aguantó cosas al principio feísimas de indisciplinas de falta de rigor alimenticio también nocturno o sea yo creo que le debe mucho y sobre todo a quien le debe es a Xavi Hernández que si no llega a ser por Xavi pues seguramente se hubiera ido libre la temporada pasada no sé a dónde seguramente Paris Saint Germain pero ostras yo me pongo la pil de Xavi y digo hostia me han jodido bien sí me han jodido me han jodido o sea a veces fichas a un jugador creyéndote que te va a dar un rendimiento de la hostia y después no te lo da pero es que esto es el fútbol o esto es el mundo de los negocios o haces una inversión cojonuda y te crees que te vas a salir que te vas a hacer super millonario y resulta que es un fracaso porque has montado la que te crees que es la mejor discoteca del mundo y van cuatro o sea no te va ni Comanche que Comanche entra en todos sitios igual te vale bueno voy a empezar a faltar